Puzzle Drams Miro Ficcao Morning Sun de Barhoppera Miro su soledad y hace que tu falta se note Me siento tan mediocre imaginándote Que evito cerrar los ojos y que tu imagen se enfoque Enfrentado por el Danubio como Bratislava Camuflado por Canova se vio de buenas ganas Si la has visto dímelo no te andes por la rama Llevo sin saber de ella toda la semana Me despierto sin motivos que no sean su nombre Desmotivo a todo aquel que quiera ser su hombre Aleje mi referencia si he perdido el norte Me guía la inercia de tus ojos sobre el horizonte Guarda hierbas, medicinales en el vivero Pero pa' quedarse tranquilo sirve a un Carlos I Pincho su dedo con la rueca en el baño de un barco Y se enmarea si la copa baja los tres hielos Morena mía Si te son los pecados, ríes el estrado Tienes lo que diablo no sabía Que han faltado en todo lo que comentamos Que han faltado en todo lo que comentamos Si te son los pecados, ríes el estrado Tienes convertado Brindo la oportunidad de ser nueva persona Brindo el negocio más alto que no me abandonan Vengo a demostrar en todo lo que le hicimos broma Voy a cumplir todo lo que no he cumplido hasta ahora Gracias por ver el video